¡Uy! ¡Bienvenido a Dalí con Riven! Me han dicho que acá hay mucho cobre para coger Así que venga, me voy a ir con todo el hierro que pueda ¡Ay, primo! ¡Uy! ¡Me toca contra un chico! ¡Te voy a robar hasta el perrito lazadillo, copustal! ¡A que te rajo! ¡Vamos aquí, payo limón! ¡Mira aquí! ¡Que te voy a reventar con las gafas esas! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! ¡Era broma! ¡Permiso el...! ¡Coputa! ¡Voy a llamar a mi primo! ¡Te va a enterar! ¡Ya estamos tan agotito! ¡Farmeándome o no! ¡Eh! ¡Que estamos aquí muy tranquilos! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Adiós pringao! ¡Mira! ¡Que me ha tirado un melocotón! ¡Esto no ha sido un melocotón, payo limón! ¡Que no metáis conmigo! ¡Uy! ¡Ese bicho tiene mucho hierro! ¡Ese hierro va a ser mío! ¿Es tuyo? ¡No! ¡Va a ser mío! ¡Pero el primero que lo ve! ¡Y tú no lo has podido ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Os presento! ¡Es mi prima la zona! ¡Venga! ¡A tomar por culo, payo limones! ¡Hala! ¡Tos! ¡Mamme la roba del virus! ¡Eran para mí, eh! ¡Eran para mí! ¡Coputa! ¡Cuidado con la lanza! ¡Uy! ¡Esa lanza! ¡Esa lanza tiene hierro en la punta, ¿no? ¡Para mí! ¡Ay! ¡La prima! ¡Que no me de la lanza! ¡Que ya la cojo yo! ¡Que siempre te queda! ¡Tú mírate! ¡Suelta! ¡Dame un euro, no! ¡Si lo tiene, te voy a coger igual, eh! ¡A mí me da igual que esté con la poli! ¡La poli lo va a rajar! ¡No sé cuándo! ¡Pero la va a rajar! ¡Todavía no se han dado cuenta! ¡Pero mientras están intentando aquí meternos en prisión! ¡El Primudil se está robando la chatarra de las torretas! ¡Hala! ¡Más cobre para la family! ¡Pringaos! ¡Llega puta la prima Ari! ¡Eh! ¡Que me está intentando robar el metal! ¡Y el Primudil también! ¡Hijo puta! ¡Cogieron la lanza y mataron a los Millions! ¡Pero la chatarra de ese cochecito es mío, eh! ¡Que he visto que no tiene seguro! ¡Ese hierro es mío, cabrones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se me ha ido el metal! ¡Puta policía! ¡Uy! 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 ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Se va a pinchar la rueda del coche, hijo puta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Aprende, puta! ¡Ya, ya sé! ¡Peligro! ¡Coño! ¡Pero aquí, hierrito mío! ¡Toma! ¡Ahí vamos, 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 vamos! ¡Family, family, family, family! ¡Abaja, trabaja, trabaja, trabaja! ¡Me arroba el hierrito, hijo puta! ¡Pero! ¡Udir! ¡Aquí sea de mi familia! ¡Cáese! ¡No! ¡No se perdona, eh! ¡Hijo puta! ¡Bueno! ¡16, 16, 16! ¡Vamos recuperando! ¡Uf! ¡Luego me está costando no morirme, eh! ¡Los gitanos sobrevivimos con esta técnica! ¡Si no podemos llevar un objeto, no permitimos que otra family se lo lleve, eh! ¡Así que si varón no es para vosotros! ¡Para vosotros va a ser menos, eh! ¡Vamos! ¡Ya espero! ¡Que os mate! ¡Oh puta varón! ¡Varón pentakill! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cobardes! ¡Seguís luchando! ¡Y! ¡No tenéis lo que hay que tener! ¡Masacre! ¡Y! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahora por esta! ¡Vale! ¡No ha muerto nadie! ¿Por qué? ¡Porque hacemos un focus a los tanques! ¡Pero es que tiene mucho metal! ¡Con eso se paga mucha comida, eh! ¡Uuu! ¡Puta Lux! ¡No! ¡Primovarus! ¡Con el primo no te metas! ¡Huy! 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 ¡Aportar misión! ¡Aportar! ¡Uuu! ¡Que me queda! ¡10hp! ¡10hp! ¡Me escondo aquí! ¡En plan timosetas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué poco! ¡Ya viene! ¡Socorrito! 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 ¡Tengo un asunto que diga contigo, primo! ¡Uy! ¡La Poli! ¡No, no, 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 no! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa la hija puta! ¡No! ¡Eres mía! ¡Zorra! ¡Tu hierro para mí! Me ha chocado Este no me lo quito ni de coña Hierro pa' mi espada Me ha vuelto a perder el loll Milian muere Por el KS de antes Mamón Por este hierraco Pa' la hucha Este hierraco Pa' la hucha también A ver Prima Lancitas Vienes No Cieguito Vienes No Me cargo un Minion No hay Lanza No quiero Prefiero metal Surprise hijos de punta Va por el ciego Cieguito ven aquí Vamos Eres mío 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 Toma No mate A Lux Bueno me da igual Tu hierro pa' mi Y se lo está cargando todo Cell Puto Puto primo Woody Ay el primo Woody Ya verás tú Vas a pagar la cena Ven aquí cieguito Por favor ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te voy a robar la cartera Lo que Que hijo puta Que hijo puta Que hijo puta Se acabó La renta final Más cobre ¿Dónde hay más cobre? Pues a la torreta esta ¿Quién tanquea? No tengo ganas de tanquear ¿Que con esta no sé tanquear? Vamos abajo Venga vale Vamos abajo A ver Hierro 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 pa' mi Ahí Ahí Vamos a ver Vamos ¿No viene nadie? ¿En serio? Pues salto Oye ahí mi cochecito 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 Ven aquí cochecito Pero Que cochecito Vamos 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 Y a puta No he vuelto a ir Con nada de vida Me cago en la puta O El hierro este también Pa' mi Y me roba hasta el hierro del inhibidor Me cago en la puta Para Poner esta torreta pa' mi Mejor no Abortar 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 Me la tiro 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 Por lo menos me llevo un cacho de hierro Hay que ver Soy tan gitana Que me llevo varón sin luchar Ole michumi Ole michumi El tigrito El puto ciego se va Me cago en la puta Tigre 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 No No, no llego No llego Si Se lo robo Se lo robo Hijo puta Se lo ha llevado el barbus Que hijo puta Epic KS Oye No, más hierro Vamos Tpe No, llevamos todo el hierro que hay por aquí Venga, 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 venga Y grillo Y el ciego Muere Morir 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 No, no muere Sí, 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 sí Y me la han vuelto a robar Coño Que a los Vaya familia que tengo Ladrones Ladrones De ladrones Me cago en vuestro muerto Chacho primo Pelú Me la pela Venga Me llevo el hierro del cachorro este grande Toma por culo, chacho primo Ay Victoria Mira Como mi tía Mi tía Victoria Ay 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 Ay